bendiciones hermanos y hermanas en esta ocasión les traigo la bueno el solo de buenos dios y la melodía de si no estoy mal se burlaban de mí los enemigos de la fe creo que se llama entonces para empezar pues el solo de buenos dios hay varias como les dijera yo hay varias composiciones que muchos muchos hermanos han hecho porque pues algunos me dicen que usan tres notas otros que usan sólo dos entonces en esta ocasión yo para no complicárselas tanto pues les voy a traer con dos notas entonces la primera nota que ahí hace pues es sol sol sostenido que haríamos aquí estamos luego usaríamos el otro dedo y ahí en el otro dedo haría un dos sostenido entonces ahí hace una armonía porque está utilizando dos cuerdas al mismo tiempo estamos entonces sol sostenido y dos sostenido estamos las dos al mismo tiempo las presionamos luego haríamos sol si vemos las dos también al mismo tiempo estamos luego haríamos el si demol con fa igual al mismo tiempo presionamos las dos luego pues haríamos 2 sostenido con sol estamos presionamos aquí la primera y la segunda estamos aquí nos tiramos aquí 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 estamos luego empezaría otra vez de nuevo la el sol igual sol sostenido con dos sostenidos y aquí podríamos meter un si demol estamos entonces aquí podemos ver si ustedes gustan si no pues no no hay ningún problema estamos entonces las las notas tendrían que sonar así estamos tienen que buscar que pues escuchen las dos estamos estamos esa es la primero el sol sostenido con dos sostenidos luego nos pasamos a la otra que haríamos un sol y un si demol estamos luego haríamos el si si demol con fa estamos luego haríamos el dos sostenido con el sol ahí aquí era donde les comentaba que podíamos meter el si demol estamos bueno una amiga me dijo de que esto se llama cuatrinos entonces tendríamos que hacerla cuatro veces bueno entonces ya queda criterio de ustedes como la quisieran tocar por ejemplo hacen el solo el y luego pues harían hay una parte donde dice bueno es dios y si no estoy mal para bueno es dios bueno es dios entonces en esa parte del del solo si ustedes quieren pueden tocarla solo una vez bueno es dios bueno es dios bueno es dios bueno es dios estamos o ya sea ustedes pueden seguir tocando la misma melodía estamos entonces ya queda criterio de ustedes como la quieran tocar si lo quieren tocar de como les había explicado la primera vez o la segunda vez ya es cosa de ustedes estamos entonces luego seguiría la melodía que igual pues haríamos el re re sostenido mi bemol estamos aquí utilizamos este el cuarto dedo estamos luego hacemos el re ahí pegadito luego hacemos el do estamos estamos do y luego utilizamos el si bemol luego hacemos sol nos pasamos aquí en la cuerda de arriba estamos sol luego hacemos si bemol estamos luego haríamos otra vez si bemol si bemol luego hacemos sol 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 y luego haríamos do estamos luego haríamos el si luego haríamos sol estamos luego haríamos mi bemol de nuevo luego haríamos re haríamos do si bemol sol sol y seguimos y seguimos luego la última parte re re mi bemol re do estamos entonces sonaría así vamos vamos a decir lo gran vera y ah 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 estamos entonces no no está tan difícil que yo ah 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 estamos y luego pues ya hace otra vez la el solo ah 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 estamos bueno entonces eh ahí estamos con las notas cualquier cosa cualquier duda estoy a la orden no duden en preguntar no duden en preguntarme o en escribirme y espero que sea de mucha bendición para ustedes y ayúdenme a compartir los videos y las notas pues las voy a dejar aquí en la descripción del video bendiciones ah 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 ah